No te coge el móvil porque está conmigo Mucha gente pero muy pocos amigos No me llames brother porque tú no eres mi hermano Mi hermano, el gordo como Tony Soprano Ya llegará el día, ahora está todo flaco Chulo y flaco, el chulo flaco Ya llegará el día, mi prima soy el malo El malo, kinder malo, te da un puño de regalo Corra pa' atrás y una mano en el bolsillo Pudo squiffer se me marca en el pipillo Tú has de chulo fumándote ese pitillo Estoy follando sin quitarme el calzoncillo Mami, mami, vente conmigo un ratillo Que tu novio de alache es un pardillo Mami dice kinder busco un trabajillo Más famoso de San Roque es el palillo Voy a pintar las paredes con tu nombre y mi amor Pa' que sepas que te quiero de verdad Pa' que sepas que te quiero yo Voy a pintar las paredes con tu nombre y mi amor Pa' que sepas que te quiero de verdad Pa' que sepas que te quiero yo Vente conmigo mulata Te llamaré kinder flaca Usted que no quiere bombones ni flores Agarrá del pelo a cuatro patas Vente conmigo mulata Te llamaré kinder flaca Tanto la quise mi hermano Ay, tanto que casi me mata Mulata, tú tienes el pelo Como la pluma del cuervo Los dientes como la nácar Y el color verde trigueño Los dientes como la nácar Verde, verde trigueño Me han dicho que tú me engañas Y yo pensando que era tu dueño Voy a pintar las paredes con tu nombre y mi amor Pa' que sepas que te quiero de verdad Pa' que sepas que te quiero yo Que te quiero yo Voy a pintar las paredes con tu nombre y mi amor Pa' que sepas que te quiero de verdad Pa' que sepas que te quiero yo Que te quiero yo Pa' que sepas que te quiero de verdad